Hola amigos pescadores, bienvenidos una vez más a Entrarrianos de Pesca. Hoy vamos a hacer nuestra segunda carnada. Esta vez utilizaremos corazón de vaca, un poco de colorante rojo y un poco de condimento. Quedate y la preparamos juntos. Bueno, nuestra primera parte va a ser cortar el corazón en pedacitos o en tiritas para que sea un poco más regular. Si, vemos como lo podemos cortar y vamos a elegir el tamaño que lo queremos cortar. Pueden ser tiritas así de largas o hacer cubitos, si vamos a pescar boga, cubitos más chiquititos. Algunos me estuvieron comentando de que esto lo utilizan para pescar boga, que le ponen esencia de vainilla a algunos y funciona muy bien. Nosotros esta vez lo vamos a hacer con un poco de condimento para pizza que compramos y un poquito de colorante rojo para que tenga más color y pueda alargar un poco más de color. Bueno, las tiritas elegimos nosotros, el tamaño pueden ser así, depende de la encarna que yo quiera hacer. Pueden hacer así de larga o más larga o cubitos más chiquititos, así para la boca de la boga. Bueno, vamos cortando, cortamos todos los pedacitos de corazón. Vuelvo a decir, como dije en el video anterior, si no lo vieron, por acá se los dejamos. El tamaño de las tiritas va a depender de lo que yo vaya a pescar. Igual como hicimos con el hígado, podemos hacer tiras largas, más gruesas, más finas. Cortamos cubitos más chicos, va a depender, vuelvo a repetir, de qué es lo que yo vaya a pescar. Eso del tamaño también elijan bien el anzuelo, qué anzuelo van a utilizar. Por lo general nosotros acá estamos usando unos 3-0, 4-0, depende de la marca también del anzuelo, que en eso andan bien. La mayoría de las veces nosotros vamos a pescar bagres y también a veces se prende alguna boga, alguna tararira. Ahora están saliendo muchísimos dorados en nuestra zona, así que está muy linda la pesca. Bueno, una vez que terminamos de cortar todos, pasamos a la segunda etapa que va a ser agregarle el resto de los productos. Bueno, para disolver el colorante vamos a poner en un recipiente un poquito de agua tibia, saco un poquito de este colorante, lo empezamos a mezclar para que se disuelva un poco. Así nos da más color este corazón, no es necesario mucha cantidad, sino que un poquito. Yo lo disuelvo acá para que sea más fácil después de teñir, porque si no tienen que mezclar mucho después. Así que me conviene disolver un poco el color y después agregárselo al corazón. Vamos a la otra parte. Bien, seguimos. Esta vez vamos a agregar el condimento, condimento para pizza. Le agregamos esto también para que le dé un poco más de sabor. En la carnada anterior, ¿se acuerdan que le habíamos puesto ajo al hígado? Esta vez le agregamos condimento para pizza. Y le vamos a agregar el colorante rojo que ya habíamos preparado. Tratamos de ponerlo todo. Y empezamos a mezclar. Si ustedes bien, que necesitan más colorante, le ponen. Yo creo que con la punta de esta cuchara, con la parte de atrás de la cuchara chiquita, ya es suficiente. Porque tiñe un montón. El colorante es uno que creo que utilizan para hacer tortas. Es comestible. Mezclamos bien lo más que se pueda. Tratamos de que se tiñe a todo el corazón. Esto es bastante engorroso de hacer. Tengan cuidado de no manchar las tablas y no manchar las cosas. Porque después les cuesta un montón salir. Algunos en cama con guantes, pero cuando uno está pescando, lo único que quiere hacer es pescar y se olvida de los guantes. Y si se corta, no se corta, no pasa nada. Así que ensúciense las manos. ¡Qué salud! Bien, una vez que lo tenemos así, que mezclamos todo, lo pasamos a enfrascar o guardar en una bolsa para meter al freezer. Esto recuerden que tienen que prepararlo dos o tres días antes de que van a pescar. Lo dejan a temperatura ambiente, que fermente un poco o dentro de la heladera, tres o cuatro días y ya está listo para encarnar. No dejen que se pudra, porque si se pudre, se empieza a desarmar y se nos sale fácil ver al suelo. Bueno, pasamos al enfrascado. En la parte final empezamos a poner adentro del frasco todos los pedacitos. Tratamos de acomodarlo para que entre lo más posible. Recuerden que habíamos cortado distintos tamaños. La idea de cortarlo es simplemente para que a la hora de pescar no estemos en la costa o arriba de la embarcación. Tratando de cortar pedazos más grandes, más chiquitos. Preveanlo antes, entonces no pierden tiempo. Lo mismo que cuando van a pescar, árbense los equipos antes. Pongan sus aparejos en condiciones. Revisen los anzuelos, si no están doblados. Todo eso me hace ganar tiempo a la hora de llegar a la isla. Porque uno no sabe que es lo que se va a encontrar. A veces uno va marchando y ve un cardumen de dorado comiendo y para enseguida, para tirar. Bueno, una vez que lo tenemos, que llenamos el frasco, lo tapamos. Un frasco, tratemos de que el frasco quede bien tapado y nos queda ya la camada preparada para salir a pescar. Bien, para el encarne vamos a utilizar tres tipos de anzuelos. Este tipo boguero, este también tipo boguero un poquito más grande y ya un número cuatro. Que vamos a encargar este. Lo mismo que hicimos con la cama interior. Pasamos una vez, pasamos dos veces y dejamos el anzuelo descubierto ahí que nos quede con esta movilidad. ¿Sí? Eso sería uno. El segundo, ya vamos a un anzuelito un poquito más grande. Le ponemos un dadito, cruzamos y lo dejamos así. Ya es otro. Es otro tipo de especie que vamos a buscar. Y si vamos a pescar bogas, pueden ser con este tipo de anzuelos con una pata más larga. O anzuelos boguitos con pata corta. Cualquiera de las dos opciones. Tienes un solo dadito, pinchamos y nos queda ahí. ¿Sí? Nos queda enganchado. Recuerden que siempre tenemos que dejar la punta del anzuelo libre. Para que tengamos más efectividad en la clavada. Bueno amigos, gracias por ver el video. Comenternos si la carnada les sirvió, si les fue efectiva, qué especies sacaron, con qué tipo de anzuelos encarnaron. En qué zona están pescando. Tuvimos muchos comentarios preguntando en qué zona pescábamos nosotros y cómo estaba el pique. Comenternos cómo les fue con esta carnada. ¿Sí? Y buena pesca para todos. Nos vemos la próxima.